Bienvenidos a un nuevo video de FIFA Mobile Regresamos a destrozar con toda Vamos a tratar de golear como en el video anterior Aunque muchos me estaban peleando ahí Que que va, que yo era un marrano Que no sé, que me creía el mejor en FIFA Pavemente subiendo y vamos a demostrar de que estamos hechos Bueno, hoy han salido, si no estoy mal, los Tots de la Liga 1 Así que vamos a ir por unos cuantos así Un poquito, a ver si tenemos suerte y nos sale algo Ahí lo tenemos, bonitos Tots Vamos a darle jugar, obviamente Y vamos a tratar de conseguir lo que puedan Ustedes hasta donde han podido llegar, que han conseguido Acá es con penaltis ¿Qué? ¿Cómo que derrota, men? Si ni siquiera me... Vamos a darle a intentarlo de nuevo Vamos, nene Ahora, creo que ahora sí Ey, ey, ey ¿Qué? ¿Otra derrota? ¿Qué? ¿Qué está pasando acá? Pase y me quito los ocho... Los ocho cositos de vida Las recargas de resistencia ¿What the fuck? No lo entiendo, men Vamos a ir acá a novedades Jugar Pero son tres Y esperemos que no me las quite también ¿What the fuck? ¿Qué pasó ahí en los Tots? Vamos a darle, no sé acá qué tenga que hacer ¿Qué? Pase Me están robando todas las barritas de resistencia Mire, ya solo tengo 12 de 24 Así Y ni siquiera me dejaron jugar ¿Qué ha pasado acá? No lo entiendo ni siquiera Bueno, vamos a ir más bien a jugar Que es lo que todos quieren ver en ese momento Pero primero vamos a ir a los planes Y vamos a subir a nuestro querido jugador Que primero lo debo sacar del equipo Para poder sacarlo y venderlo Así que el señor David Luis Lo siento, men Te tengo que cambiar por... Digamos que por ti Y listo Vamos atrás Vamos a subir de nivel Y ya lo vamos a tener de media 89 Aunque deberíamos tenerlo ya un poco más alto Pero por algo empezamos Lo llevamos acá, si te vi, no me acuerdo Y tenemos 5 barritas Recoger Pedir recompensa Y ahí está papá David Luis Vamos Revelate De media 89 Obviamente vamos a actualizar mi equipo Para que quede ahí Y empezar a destrozar Y lo siguiente Es obviamente ponerlo a prueba Así que vamos a enfrentar Que muchos se están quedando de este modo de juego Porque nos pone a jugar contra otros manes Por allá que tienen equipos de media 90 Y no sé qué Es muy cierto No sé Dicen que lo están arreglando Y que cada día están tratando de mejorarlo Y que no sé qué No sé cuánto Esperemos que sea cierto Así que No siendo más Vamos a jugar Vamos a destrozar Por lo menos Ahora sí encuentra rival un poco más rápido Espero que no me haga quedar mal No me hizo quedar para nada mal Le damos listo Y vamos allá Hoy también tenemos que golear como sea Darle duro contra el muro Y tratar de demostrar que somos buenos jugando a este videojuego Para que no me peleen ahí en los comentarios Ahí está mi hermoso equipo El equipo del rival De media 80 Creo que podemos empezar a darle un poco durito al pobre señor Así que no siendo más Vamos con toda papá A ver Rápido Necesito Necesito que reaccione esta vuelta Ahora va a decir que me va a sacar Del partido Como pasó ahora con los otros modos ¿Qué está pasando men? Uy men si ese eso saben No Sería el peor error que me ha tocado en un videojuego Y miren que ya he botado 12, 13 barritas de resistencia O sea me lo están quitando así en la cara parce ¿Y yo qué puedo hacer acá? Vamos reacciona nene ¿Qué mierda men? No sé si esto dejó de grabar Pero miren Parce miren o sea Se cerró el juego Vamos a entrar Todos tranquilos Esperemos que no haya parado de grabar Es lo único que espero Porque Alguien mal está pasando esto ¿A ustedes les está pasando? ¿O qué men? El peor error de un videojuego FIFA móvil ¿Qué pasa? Necesito jugar Necesitamos meter goles Estoy ambiento de victorias y de goles Y de fans Para empezar a subir la escala Vamos a esperar a ver qué pasa Si me dan el partido perdido O si me dan No me quitaron los puntos Ni nada Está demasiado lenta la vuelta Bueno ahí está Bueno Me quitaron la barrita de resistencia men Pero por qué hermano Será que Acá en los jugadores de la semana Está el mismo problema Tengo 12 puntitos O rayitos de resistencia Este vale 2 Si acá me los quita Estaría fuera de FIFA móvil No puedo hacer ¿Qué mierda? ¿Qué mierda parce? ¿Qué mierda? ¿Por qué a mí? Vamos a intentarlo de nuevo Y se queda acá Un momentico pensando Y... Me cago Qué asco Parse Y entonces yo ahora ¿Qué hago? O sea No voy a poder jugar Ni siquiera Porque de todo ¡Miren! ¡Miren! El man me hizo un gol Y ya estoy perdiendo Obviamente Fans O seguidores Porque al perder Solo me dan 200 2 mil Y al rival le dan Como 7 mil Parce O sea que Cada vez voy perdiendo Madre Ahí está Me metió un gol Y perdí Men ¿Yo qué hago? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué hago? ¿Se les ha pasado algo así? Ese es el peor error Que he visto En un videojuego Loco No 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 Yo no voy a botar más Mis cositas De resistencia ¿Qué dicen ustedes? ¿Cómo se puede arreglar? Va a tocar desinstalarlo E intentarlo Pero Parse En serio Que me están robando De una forma Muy descarada Y voy a perder Los poquitos fans Que tenía ¿Qué? Si tenía como Men Esto está muy Pero muy mal No sé No sé Qué voy a hacer Señores Hoy 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 no podemos hacer nada Nos quedamos sin video Y voy a subir esto Por el simple hecho De que Si de pronto A alguno de ustedes Les ha pasado Me dejen en los comentarios Como lo puedo solucionar O si alguno de ustedes Les está pasando En este momento Y pues O si no Tenemos la evidencia Para mandarlo No sé Ahí Para que lo miren Y nos digan Qué es lo que pasa Qué mierda Parse Me siento Como Cacheteado Robado Desanimado Porque tenía Muchas ganas De ir a A destrozar Rivales En el modo Online Pero no hay Nada que hacer Cuídense mucho En los comentarios Por favor Si alguien tiene La solución Para esto Yo Creo que lo voy a Desinstalar Y voy a intentarlo De nuevo Y si no Pues Ahí mirar Ojalá que a nadie Más le pase Porque Qué Puto Asco Cuídense mucho Que me les vaya muy bien Que no los pise un tren Y nos vemos En el próximo video Suerte